Cuadrado Hot and Heavy, el juez atento. Arrancan los competidores. La larga es bastante pareja con la sección del 7 Big Money Machine, que se quedó en la última colocación. Salta rápidamente el 3 Escuadrón a tomar el primer lugar. Ataca por fuera, Hot and Heavy. Lo va a buscar y se le coloca allí al pescuazo. En el tercero intenta meterse al Ejemplo Flow Motion. El cuarto es Sky Velocity. Luego trata de meterse en la pelea por dentro de Completis Bunker. Más atrás trata de mejorar por el centro Big Money Machine. Y Albert Charles se ha quedado en la última colocación. Hot and Heavy va a buscar a Escuadrón y van a pelear en el primer lugar. En el tercero, Flow Motion. En el cuarto aparece Sky Velocity. En 24 exactos, el parcial para los primeros 400 metros. En el quinto viene apareciendo Completis Bunker. Más atrás aparece Big Money Machine y continúa Albert Charles. En la última colocación sigue la dura lucha entre Escuadrón por dentro y por fuera. Hot and Heavy están peleando en el primer lugar. Flow Motion los viene cazando desde el tercero. En el cuarto intenta meterse a Sky Velocity junto a Completis Bunker. Luego intenta mejorar Big Money Machine. Y continúa el ejemplar Albert Charles en los últimos lugares. 47-1 el parcial para la media milla. Escuadrón en punta. Hot and Heavy sigue persiguiendo. Flow Motion trata de buscarlo desde el tercero. En el cuarto es Completis Bunker. En el quinto intenta meterse al 7 Big Money Machine con Sky Velocity. Desde el fondo intenta mejorar estos dos ejemplares bastante bien. Dominando Escuadrón. Allá viene por la parte central de la cancha. Flow Motion con Completis Bunker. Y también Sky Velocity por la parte externa. Cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Dream Parkway. Flow Motion por la parte central de la cancha. Está desplazando. Insiste ahora por la parte externa Big Money Machine. Y intenta regresar a Escuadrón. Big Money Machine contra los punteros. Big Money Machine inmenso por la parte central de la cancha. Y vuelve Escuadrón por dentro. Escuadrón contra el número 7. Escuadrón por la parte externa. Se abre un poco Escuadrón. Ganó Escuadrón la carrera. Segundo Big Money Machine. Tercero Completis Bunker. Cuarto para Flow Motion. Atención, atención. Hay observación en la carrera y pudiera haber reclamo.